Hola, bienvenidos en Forma con Moni, avanzamos con más ejercicios en Amazing Fit, con precisamente resultados asombrosos y estamos con el entrenador y nutricionista Jonathan. Jonathan, bienvenido. ¿Cómo estás Moni? ¿Cómo amaneciste hoy? Muy bien, ya me estoy acostumbrando, me gusta hacer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer brazos y como ya saben, involucración de abdomen, vamos a hacer unas flexiones de codo y hoy vamos a mostrar las variaciones que podemos hacer con este método que puede ser para avanzados y para principiantes. Entonces, pues simplemente para que sea para principiantes, lo que vamos a hacer es incluirle una barra. Comenzamos entonces de una vez en Forma con Moni. Vamos a hacer lo siguiente, nos inclinamos hacia el frente, una inclinación de más o menos 45 grados, miramos al frente, apretamos el abdomen y vamos a flexionar los codos. Entonces, flexionamos los codos y volvemos. Cuando bajamos, tomamos aire, tomamos aire por la nariz y lo botamos por la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! Jonathan, qué buen entrenamiento el de hoy. Bueno, obviamente es un ejercicio nada más y siempre decimos que tienen que ir a nuestro canal de YouTube de las mañanas con uno. Hay un linkcito ahí donde aparece en Forma con Moni y ustedes van a encontrar ahí todas las rutinas que llevamos haciendo a lo largo de estos años y puchito de nuestro programa y ustedes pueden ir mezclándolas como les guste o como les apetezca. ¿Cómo me viste hoy? Perfecto, tienes muy buena fuerza en los brazos, súper importante. Yo creo que ya puedes pasar a un nivel avanzado. ¿Verdad que sí? Sí, ya tienes mucha fuerza. Bueno, entonces el de mañana va a estar más duro. Sí, va a estar mucho más fuerte. Nos vemos mañana con más en Forma con Moni. Chao.